¡Que retiembre su centro, la tierra! ¡Arasen y Cortinas de Baracas! ¡Ropetino y el Vampiro! ¡No! ¡Audiopresencia, participación! ¡Sí! ¡Los Gurkos al estar! ¡Los Apresapé con el Cebollas! ¡Guitano Mayor! ¡Andrés, el Neto y el Peñón! ¡Anda Caborna de la Agrícola! ¡Ramores, Ramones de Baracas! ¡El Conejo, el Sapo, el Colas, el Chillón, Adriana, Lotería Colabero! ¡Cafeteros de Molino, Valle de Chalco! ¡Fauricio y Carlos! ¡Producción del Reino Aventura! ¡Suérales, suérales! ¡Suérales, suérales! ¡Nosotar, records! ¡Suérales, suérales, suérales! ¡Suérales, suérales! ¡Busко, elnde sal reina a la casa! ¡Fauricio y rar! ¡Fauricio y tóro reina a la ciudad! ¡Suérales! ¡Suérales, suérales! Oches, el rico tol personal, Pájaros Bacos de Zapalapa. Ocelos para la Wink. Sí. Sí. Música para gozar, bailar. Marco, Dulce y Draco de San Juan. Sí. Échale, échale, échale. Ramones de Maracas. ¿Cuántos? ¿Sos? La otra cara del rock. A ver, por nosotros regresamos adelante. New Way. New Way. Gracias.